¿Ustedes han valorado, más allá de esta postura de los partidos, sin que haya una modificación a la ley, que ustedes puedan modificar la aplicación del presupuesto, una vía jurídica alterna a esta? Sí, sí, pero lo que queremos es hacerlo, como nunca se ha hecho, con apego a la legalidad y con transparencia. ¿Qué es lo que pasaba antes? De que se aprobaba un presupuesto y el Ejecutivo hacía lo que le daba la gana. Entonces, ¿qué estamos nosotros planteando? Hay una circunstancia especial. Tenemos que hacer una adecuación al presupuesto original. Por ejemplo, tenemos que reducir aún más el gasto corriente sin afectar a los trabajadores. Que si en gastos de operación íbamos a ejercer 50 mil millones, ahora vamos a ejercer 20 mil, porque necesitamos ahorrar 30. Por poner un ejemplo. Y eso es lo que le estamos pidiendo. Autorización. No le estamos pidiendo autorización para endeudarnos. Lo que pasa es que son cuestiones, vamos a decir, en el mejor de los casos, políticas. Pero ¿y si no se aprueban? ¿Qué va a ser? No hay problema. Tenemos nosotros márgenes para poder, dentro de la ley, hacer los ajustes. Pero lo que queremos hacer es mandarles el nuevo presupuesto, que ellos conozcan cómo estamos pensando enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica, dándole atención prioritaria a los más necesitados, a los pobres. ¿Cómo vamos a cumplir lo que ya está en la Constitución? También en el artículo 4º, queremos que se apruebe nuestra iniciativa. Y otra cosa que también queremos que se apruebe es la extinción de los fideicomisos y los fondos. Entonces, queremos que Hacienda recoja todo ese dinero. Hay una situación también que se tiene que tomar en cuenta. Ya va a ser muy difícil que voten una propuesta nuestra los opositores. Porque ya vienen las elecciones. Entonces ya todo se politiza. Aún estamos viendo en la emergencia sanitaria. Ahí andan deseándole mal al gobierno. ¿Quieren que nos vaya mal? Muchos, no muchos, pocos. Deseando que nos vaya mal.